¡Gracias! Te busco, te encuentro, despierto y te pierdo Me duermo y espero ese dulce momento abrazar Consumida en la ansiedad de este duelo Me llamas despacio, me tomas la mano Tu voz en mi oído me ayuda un momento ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Melodías me consolarán para siempre Canciones, te quiero, abrazos y juegos Memorias y cuentos que a mí por siempre vivirán Ya no estoy perdida en la oscuridad Ya no estoy perdida en la oscuridad Ya no estoy perdida en la oscuridad ¡Gracias! 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 Ya no estoy perdida en la oscuridad 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 ¡Gracias!